Hola, quiero saludarlos. Esta es Claudia Muñoz a través de Bienestar Único. Quiero invitarlos para este martes próximo a las 8 de la noche, como siempre, por OVM Radio La Primera. Allí estaremos compartiendo nuevamente otro tema de salud y de bienestar que quiere ser una bendición para todos ustedes, en especial para su familia, para que puedan disfrutarse y puedan vivir mucho más. Y mejor, por supuesto. Quiero también invitarlos porque tenemos un programa para esta semana de Kayani, donde estaremos presentando flores a todas las damas que quieran asistir este viernes 27 a las 10.30 de la mañana. La dirección saldrá en pantalla para que ustedes puedan ir. También quiero invitarlos a que me visiten en mi página web www.bienestarunico.kayani.net. Allí pueden ver toda la información y, por supuesto, los productos de Kayani que son para su bienestar. Por último, también quiero invitarlos a que nos visiten en YouTube y, por supuesto, se suscriban y también pinchen la campanita para que les pueda llegar toda la información y los programas que nosotros estamos haciendo para todos ustedes. Bueno, quiero darles las gracias una vez más. Esta es Claudia Muñoz en Bienestar Único.